El otro día me encontraba en el desafío de los motelos gaditanos 2013 y tenía prisa, mucha prisa. Qué guapa la moto. Qué masa. Te queda bien la moto, eh. Tenía que llegar a Madrid a todo correr porque me esperaban en un sitio muy especial. Aquí estamos, eh. ¿Qué le vamos a hacer? Very good. Very good. Pero no se trataba solamente de hacerse una foto. Supongo que este es el mundo que te gustaría ver. Pero el planeta se está convirtiendo en esto. El plástico se lo está comiendo todo. Tal vez no sea demasiado tarde. Pero hay que ponerse ya manos a la obra. ¡Gracias por ver el mundo que se está comiendo todo 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 el